Carlos Humberto Carvajal Vera, Secretario de Vías Infraestructuras de Villa del Rosario, nos habla de los respectivos trabajos que se están realizando y los que se van a realizar de limpieza de calles y de vías debido a las fuertes lluvias y ocasionan taponamiento e inundaciones. Sí, realmente fue un trabajo mancomunado, digamos por parte del alcalde de Calo Julio Socha, lo que buscó fue darle prioridad a las necesidades debido a las fuertes lluvias que se han presentado en el municipio, las afectaciones que han generado, se priorizaron ciertos puntos, entendemos la necesidad de toda la comunidad, a todos les pedimos una disculpa porque estamos tratando de responder a cada una de sus solicitudes, a cada una de sus necesidades, hemos ido cerrando punto a punto, tenemos un contrato de limpieza de calles y de vías que estamos tratando de agilizar para poder tener más maquinaria, contar con más herramientas para poder prestar el servicio de forma oportuna e inmediata, pero sí, ya se han realizado ciertos puntos críticos, se han limpiado canales, bosculvers, de hecho hace poco terminamos el bosculver ahí en la calle Cuarta de Villas de Sevilla y Mónaco. Hago un llamado importante a la comunidad, hay un tema de conciencia ciudadana, de tener cuidado, precaución con los desechos que estamos arrojando a todas las afluentes, a la calle, hay que tener un poco más de esa conciencia, realmente en la limpieza que hemos realizado hemos encontrado desde muebles, enseres, colchones, elementos de basura, plásticos, balones, ¿qué es lo que pasa? Todo esto genera obstrucción en los bosculvers, en los drenajes y eso es lo que genera los desbordamientos y que tengamos afectaciones mucho más graves, entendemos que las lluvias nadie las puede controlar, es un tema de la naturaleza y se hace de la mejor forma lo que tenemos a nuestro alcance para que tengamos una mejor respuesta, pero sí necesitamos del apoyo de toda la comunidad, que todos tengamos la conciencia de cuidar, de que nos cuidemos entre nosotros, para que la problemática que va a existir no sea tan drástica como la que hemos tenido en las últimas jornadas de lluvia. Bueno, doctor Carvajal, arquitecto, lo importante es que ya se tomaron cartas en el asunto porque la administradora de Villas de Sevilla nos dijo y nos envió un derecho de petición que habían enviado a la administración en el año 2016, o sea, no hay derecho que pasen tantos años y no se le solucionen los problemas a la comunidad, pero afortunadamente estaba usted frente de la secretaría, de esta secretaría y se pudo solucionar. En otro caso, la carrera novena, ¿qué pasa? ¿Cuándo empieza la recuperación de la misma? La carrera novena, estamos el día de ayer, el 24 del mes de octubre, ya por fin logramos firmar como tal el acta de reinicio de actividades, tuvimos un tema contractual un poco complejo, las fechas de vencimiento, le pedimos una disculpa a toda la comunidad, a toda la zona afectada comercial, entendemos la necesidad y la prioridad que tienen debido a tantos meses de espera, de esta culminación de obra, pero ya se firmó acta de reinicio, estamos próximos a iniciar el día miércoles 26, el día de mañana, la idea es estar iniciando ya con maquinaria, haremos primero una pequeña socialización con todo el personal para poder iniciar actividades, tenemos una proyección aproximadamente de 45 días, la idea es sacarlo en el menor tiempo posible y se hizo, se firmó también un adicional de obra, vamos a tener la culminación de la calle quinta y sexta con carrera novena, que era un tema contractual del proyecto y se incluirá de la calle sexta a la calle séptima con carrera novena, vamos a terminar como tal estos dos ejes viales que cuentan con acueducto y alcantarillado ya culminado y terminado por parte de Acualia, lo cual nos permite que hagamos la rehabilitación vial, la idea que tenemos es que toda la rehabilitación vial que empecemos a realizar de aquí en adelante, contemos con acueducto y alcantarillado o esté entrelazado las dos intervenciones, con el fin de no generar estos retrasos que se presentaron en esta vía importante del municipio.